El abastero casero, ¿cómo estás hoy? Bueno, estoy muy contento. Para los que no me conocen, mi nombre es Pedro Rubino. Tengo 35 años y hace dos meses soy un feliz hombre casado. Estoy muy feliz. Espera acá, mi anillo. Bueno, y como llevo poco tiempo casado, me cuesta acostumbrarme a mi nuevo estado civil. Es difícil porque es como cuando pasa el año del 2015 al 2016, uno sigue llenando papeles y pone 2015 y se equivoca, ¿cachai? Y diría que pone el 6 arriba del 5, siempre se está equivocando. Me lavo las manos, me saco el anillo, se me olvida ponérmelo. Me voy a bañar también, se me olvida. A mi esposa la presento mi bolola, a mi novia. Todavía no me acostumbro. Es difícil acostumbrarse al nuevo estado civil. Bueno, entonces el otro día fui a hacer un trámite y me atendió una niña bien bonita, bien simpática y me hace las típicas preguntas de los trámites. Entonces me dice, ¿cuál es su nombre? Pedro Rubino. Su edad, 35 años. Estado civil. Y como todavía no me acostumbro a esto de estar casado, me da culia. No, no. No, 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 es broma. Es broma, es broma, es broma, es broma. Es broma, es broma, es broma, es broma. Es broma. Porque la verdad es que yo soy un defensor de la fidelidad. Yo soy muy fiel, yo amo a mi mujer. Soy muy fiel. Porque la verdad es que es fácil ser fiel cuando uno es feo, es fácil. Si nadie te pesca, pues no hay ningún mérito, es como ser flaco en África. Ningún mérito, nada. Cuando eres feo y es fiel, todos te discriminan. Porque imagínate yo, me casé con una mujer hermosa, la más linda del mundo, hermosísima. ¿Ustedes la conocen? Alison Mandel, está por ahí. La pueden pinchar, la pueden mostrar para todo el público, a mis amigos de la galería. La pueden mostrar para los que no la conocen. Estamos llegando tarde. No importa, no importa. Yo se las voy a describir. Rubia, ojos celestes, hermosas. Yo no sé, ¿en qué estaba pensando ella cuando se casó conmigo? Yo me despierto en la mañana y digo, no, esto me está en huella. No, no, no. Esto es un capítulo de Manos al Fuego que llegó muy bien. Ahí está, ahí está, miren, qué linda es. Miren qué linda es. Yo la miro y digo, no, esto es un capítulo de Manos al Fuego que llegó demasiado lejos. No, no, no. Siente, bueno, en cualquier minuto sale el tío Emilio de abajo de la cama. Te pillamos, flyte, te pillamos, te pillamos. Es rubia, yo moreno. Y de hecho, bueno, cada vez que hacemos cucharita, parecemos el yin y el yang. No, 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 qué hermoso. Tampoco es tan fácil para un tipo como yo casarme con una rubia porque, no sé, por ejemplo, andamos de la calle así tomados de la mano y se acercan los carreros y dicen, señorita, señorita, ¿la están saltando? ¿Están a mirar? El otro día, en acto de caballerosidad, le abro la puerta del auto, llegan los pacos y querían que era un portonazo. En Chile discriminamos al feo que está con una mujer bonita. Lo discriminamos completamente. Mi esposa la vieron hermosa, flaquita, delgada. Es más delgada que si me flyte. Imagínense, así de delgada, no, es linda, hermosa. Y sube fotos conmigo a Instagram. Siempre sube una foto conmigo a Instagram y se llena de comentarios. De hecho, traje una foto. Mira, ahí está la foto de Instagram. Mira, vamos a ver los comentarios más destacados de la foto que ella subió. ¿Están ahí? Bueno, acá dice, acá, con mi amor. Y bueno, y si tienen comentarios así, negro feo, negro de mierda, como te casaste con ese hueón, suelta a mi hija, guatón de mierda, tres corridas de teta, el cáncer no hizo lo suyo. No, es terrible, es terrible. Me atacan por todos lados. Y no es que sean tipos bonitos los que están comentando. Yo veo las fotos de ellos en Instagram. No es que Jorge Zabaleta esté diciendo feo de mierda. No, no, no. No. Son tipos tan feos como yo. Yo no entiendo cómo los feos no nos apoyamos entre nosotros. No entiendo. ¿Cómo no tenemos un sindicato de feos? Yo veo acá, estos colegas de la fealdad, muchísimos colegas de la fealdad. Muchísimos colegas de la fealdad. No sé. No entiendo cómo Parivet no es el presidente del sindicato de feos. Parivet está como la mujer más linda que tiene, si no la más linda. Y no solo es feo, es flojo ese weón, weón. Maestro, weón. Bueno, la verdad es que vengo a Iña en busca de una respuesta a la gran pregunta que nos hemos hecho todo el año pasado y este año. A la pregunta que ninguna autoridad quiere responder. El niño rebelde de mamá. El hijo del año. El villano favorito. El tipo que traicionó el amor más puro e incondicional. Sí, vengo a hablar de esa persona. Vengo a responder la gran pregunta. Lo que Chile necesita saber. ¿Cuántas minas se comió el jaín de puña, weón? Oye, hagámosla fácil, hagámosla fácil. ¿Qué pensaban que iba a hablar del guatón Dávalo? ¿Qué me importa a mí ese guatón culiado, weón? Disculpen. Disculpen la mala palabra. Dije Dávalo, les pido perdón, les pido perdón. Hay gente comiendo, les pido perdón. Vicuña, Benjamín Vicuña, ese tipo de hombre que los mismos hombres decimos, no, igual es mío, igual es como con miedo. No, igual es como rico, como con susto, así, como con mucho miedo, igual, 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 puede ser, sí. Y, bueno, es hermoso, digamos la verdad, es hermoso, es perfecto, es maravilloso, es el hombre más lindo del mundo. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Imagínense, yo lo he visto en persona en Jaime Vicuña. Cuando lo conocí fue un choque cultural, fue como cuando Colón llegó a América. Él era Colón, por supuesto, yo la origen. Y le entregué todas mis cosas, todo, le entregué todo, 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 le entregué todo. Y él es hermoso. Ahora igual, fue feo lo que hizo Vicuña Mujeres, ¿cierto? Fue feo, ¿cierto? Y ahora hagamos un ejercicio. Si se encuentran con Benjamín Vicuña en una sala, en una fiesta, y qué sé yo, y les dice, oye, vamos a mi casa, que levante la mano a la que dice que no. O el abuelo en el mar. Está bien, sí, es hermoso, es hermoso. Fue feo lo que hizo, lo único feo que ha salido de su cuerpo. Es hermoso. Y él vive lo que vive una mujer a diario. Todas las mujeres, a esa mujer se lo jotean todos los días. Lo que vive una mujer todos los días, todas las mujeres, a todas las mujeres se las jotean. Mamá, hija, prima, abuelita, tías, vecinas, a todas, a todas. A la que mira que le está diciendo ahora a su boludo, a mí no me llegan, le acaba de llegar un WhatsApp. A mí no me jotean, le llevo un WhatsApp, revisa mi celular, revisa mi celular, weón. Le llevo una carita feliz al Facebook, revísale, weón. Y con lo que dicen, no, mi mamá no, mi abuela no, 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 obvio que no, obvio que no. Cuando va a la feria y el viejo a las papas le dice, tome caseritas tan duritas, se las está joteando, weón. Y eso vive Benjamín Vicuña a diario. Benjamín y Pampita eran la pareja perfecta. La más linda argentina con un chileno. Era un orgullo, weón. ¿Y qué pasó? Que el chile nos la cagó. Igual las cosas han cambiado, eso es un ejemplo que las cosas han cambiado. Porque antes venían los argentinos, se llevaban todo, weón, arrasaban con todo. Años de frustraciones con nuestros hermanos argentinos. Venían acá, reñacas, se agarraban todas las minas, las minas, se agarraban a todos los weones feos de acá, weón. Hacían lo que querían, weón, nos goleaban, se quedaban con Laguna del Desierto, con Campo de Hielo Sur. Un viejo ladrón se quedó con nuestro amigo Universo, weón. No, no, terrible, weón. Y ahora, le ganamos la Copa América en la final, weón. Benjamín Picuña se cagó, Pampita, con una argentina más rica que Pampita, weón. Que bien ahora, devuélvanos la Patagonia, weón. Fue parte de los Pampitas y Picuña, pucha, parezco guaguito que era el toy hablando estas cosas. Pero me acaba de llegar una información de muy buena gente, que... Que Pampita quedó muy mal, quedó muy mal, quedó muy triste con todo lo que pasó. Y un día para relajarse, prende la tele y justo estaba andando en el bosque de Caraima y ve como Luis Ñeco se lo está poniendo a Benjamín Picuña. No, terrible. Se pueden perdonar muchas cosas. Que la engañe con otra mujer, ya, pero con Luis Ñeco, weón, no. Y en un momento, en la película, en una escena, Luis Ñeco iba y le tiraba el yogur. ¿Qué yogur? El yogurazo en la espalda, weón. Qué asco. Aparentes, y qué grande que es Luis Ñeco. Un gran actor. Saludos, Luis, estás viendo esto. Un gran actor. Ha hecho papeles de narcos, de prófugos, ladrones, pedófilos. Cuando hagan la película, la odio y va a hacer todos los papeles solos, ese weón. Todos los papeles. Como la película de Kramer. Ahí va a estar, weón. Bueno, volviendo al matrimonio, como les conté, me casé y ahora vivo con mi mujer, mis hijos y una gata. Y la verdad, me cargan los gatos de mierda. Odio a 8 de cada 10 gatos. Así. No los soporto. Son pesados los gatos. No son como los perros. Los perros son otra cosa. Los gatos son flojos, están durmiendo. ¿Han visto un gato policial? No, un weón, no. ¿Un gato lazarillo? No. ¿Han visto un zorrón diciendo, weón, la gata? No, no. ¿No? Y la gata bota pelos por todos lados, me tiene enfermo. Yo me vine con esta ropa de Santiago y está lleno de pelos. Tengo que pasar un rodillo, sacarme los pelos. Y le reclamo a mi mujer. Le digo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo bota pelos? Me tiene aburrido. Bota un montón de pelos. Y ella va y me dice, ¿cómo tú con la isquimio? Terrible. Terrible lo que me dijo. Terrible. Mucha gente quizá no lo sabe, pero yo hace 9 años tuve un cáncer. Y me recupere del cáncer. Y en Chile, pues, weón, en un hospital público, pues, weón. Háganse eso, weón. Háganse eso. Eso es difícil. Es, 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 eso es imposible. En un hospital público un cáncer que da en uno cada, en uno, a uno de cada 10 millones en el mundo. Lo tuve yo, yo, yo lo tuve, weón. Y me salió en un hospital público. Es imposible eso. Es como ver a Farca haciendo perros muertos en un restaurante. ¡Imposible, weón! Fue tan grave mi estado que incluso los doctores me dijeron, eh, Pedro, nunca vas a poder tener hijos. Porque me veía tan feo con la quimioterapia, man. Tan feo. Que nadie se quería acostar conmigo. Mira, te hay una fotografía. ¡Mila, weón! Era una mezcla entre Voldemort y Sampaoli, weón. ¡Ah, weón! Los doctores me encontraron un tumor de 25 centímetros en el mediastino del corazón. Una cosa tan rara que no sale ni en Doctor House. Ni siquiera, ni siquiera. Le pasa uno de cada 10 millones de personas. Es como encontrar a un weón que defienda a Bachelet. Algo muy raro, weón. Muy anómalo. Muy anómalo. Bueno, yo quiero mandar un mensaje a propósito de la Presidenta Bachelet. Ella que se entera de las cosas por la prensa. Quiero pedirle, por favor, que mande un oncólogo a Punta Arenas. Es necesario. Es necesario. Y allá arriba en la galería, por favor, si alguien puede pinchar, hay más de mil personas con carteles que dicen un oncólogo para Punta Arenas y están todos con sus carteles arriba. Un oncólogo para Magallanes. Y se necesita. No una plaza, no María Fé, un oncólogo, un oncólogo, nada más. Un aplauso para ellos que trajeron los carteles. Esos carteles nos gustan, no el cartel del confort, de los pollos, esas weas, no nos gustan. Bueno, el matrimonio es algo muy difícil. Gracias. 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 Gracias.